Pasar ahora a lo que nos queda, que es la fiesta del Día de los Abuelos, la fiesta para festejar el Día de los Abuelos, mejor dicho, que se realizó en el Caif San Juan Diego el pasado jueves. Vamos a compartir las imágenes. ¡Adiós, la música! ¡Los abuelos son riqueza! ¡Apoyo de nuestro centro! ¡A ellos el homenaje de todo el equipo nuestro! ¡Alto a la música! A todos los que vinieron, los que quedaron en casa, que fijamos en familia, muchas, muchas, muchas gracias. ¡Nos preparamos para un paseito al campo! ¡Nos preparamos para un paseito al campo! ¡Viva, los abuelos! ¡Viva Icaís! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva a los abuelos! ¡Viva! ¡Viva! ¡Gracias! ¡Feliz cumpleaños! ¡Adiós! ¡A todos! El ciclo de lo sencillo, pero solo lindo, que queremos ofrecerles, y también invitamos a París por su música aquí, que también nos va a deleitar a todos. Especialmente a los abuelos. Gracias por haber invitado y disfruté de esta fiesta, aparte de que les decía el abuelo, voy a dejarle dos canciones y espero que les guste. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Queridos abuelos. Nunca están para decirme gracias por querer a nuestros niños sin conmisiones. Dándolo todo. Por cuidar de lo que más queremos, sin nuestra ayuda no sería posible. ¡Feliz día! ¡Feliz día para todos los abuelos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!